Este sábado 20 de julio esta comunidad de San Isidro del General está en fiesta, pues la Asociación de Desarrollo Integral se fundó hace tres décadas. Las actividades se desarrollarán en el Salón Comunal. Comienzan a la una de la tarde con presentaciones artísticas a cargo de la Escuela de la Localidad. A las dos de la tarde está previsto el acto de entrega de reconocimiento a fundadores y colaboradores. Ya después de las tres de la tarde, actividades como piñata, presentación de payasos, queque, la presentación de un trigo a las cinco y media de la tarde y a las seis y media, karaoke bailable como cierre.